Puros amigos que quiero mucho, me da gusto que cada vez vaya creciendo más esta asociación, que ha sido una asociación sin fines de lucro, que ha sido una suma de esfuerzos. Me acuerdo cuando iniciamos este grupo, éramos creo que 10 o 12, y ahora veo que ya somos muchísimos, y eso habla que la unión hace la fuerza. Gracias a Dios hoy tenemos un gobernador echado para adelante, un gobernador que la obra se la da a los guerrerenses, que es algo muy importante, pero tenemos que luchar que los demás políticos y funcionarios hagan lo mismo. La verdad que me siento muy orgulloso de estar aquí contigo compadre, y me da gusto como has llevado las cosas, como has repartido también las cosas, eso habla de tu calidad moral, que bueno compadre te felicito, enhorabuena, y vamos a seguir dos años más que faltan, vamos a seguir trabajando todos, y voy a seguir intentando ayudar lo más que pueda. Muchísimas gracias. 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 Gracias.